Derecho a réplica, a quien hable como habla, nos han llamado varias personas que han estado visitando el parque de las Naciones Unidas en el Picacho, donde hay un zoológico y nos han dicho que los animales pues no tienen agua, no les han dado de comer, están flacos y tanto el león, la leona y también los otros animales los miran hasta débiles, pero por el derecho de réplica Nelson Sorto se encuentra nuevamente en este lugar. Adelante Nelson. Muchas gracias compañero, el control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en el Centro de Conservación Nacional y Recuperación de Especies Rossi Walter. Este es un parque zoológico que lo conocíamos anteriormente, muy visitado por la población hondureña y por muchos extranjeros. Este centro nacional, pues aquí permanecen animales de 406 especies, animales que ya están recuperados, otros que están en recuperación, algunos otros que vienen enfermos, vienen heridos, que los traen tanto el Centro de Conservación cuando los incautan, el caso de la OAVI o también los del sector de aquí, de la Fiscalía, del ICF también, ¿verdad? Me acompaña Eduardo Rico, que es su director, y nos va a explicar por qué de pronto se nos había informado o se nos había mensajeado que habían animales que estaban deshidratados o que estaban mal cuidados, pero entendamos una cosa, que es un centro nacional de recuperación de especies. Cuando ya se dice recuperación es que hay animales que están enfermos, que vienen mal y que así quedan recuperados porque hay hasta un centro hospitalario para animales. Eduardo, qué gusto saludarlos. Igual, mucho gusto. Gracias por atender nuestro llamado para poder hacer esta aclaración a la población hondureña sobre el Centro Nacional de Ecos y Conservación de Especies Rossi Walter. Nuestro principal objetivo, como usted lo mencionó, es la recuperación de especies de vida silvestre que son incautadas por la Fiscalía ICF. Nosotros contamos con un hospital, cuarentena, totalmente equipado para poder prestar este servicio y posteriormente recuperar estas especies y liberarlas a la fauna silvestre. Cuando realmente estas especies no logran recuperarse porque tienen alguna afección física que les impediría de alguna manera desarrollarse naturalmente o normalmente en la naturaleza, entonces se quedan con nosotros en nuestra colección haciendo educación ambiental con las escuelas que vienen, donde el principal tema que nosotros tocamos a las escuelas que nos visitan es la conservación de nuestros bosques, el recurso agua y principalmente la conservación de la fauna silvestre. ¿Hay en este momento animales que están enfermos, que están en plena recuperación o todos ya están sanos? Los que se encuentran en la colección son animales totalmente sanos, que ya están recuperados. Hay animales que se encuentran en el hospital y en cuarentena que están en un proceso de recuperación. ¿Algunos de ellos que están recuperados están listos ya para volver a su hábitat natural? Exacto, sí. Nosotros hacemos una evaluación con nuestro personal de veterinaria, microbiólogos y biólogos con los que contamos. Se hace un análisis para saber el estado físico. Se hace una evaluación de los sitios donde estas especies pueden ser retornadas porque no pueden ser retornadas a cualquier lugar por su distribución. Entonces hacemos un análisis de la distribución de estas especies para saber dónde podemos retornarlas. Hay animales también que requieren de cuidados especiales, lógicamente, que solo ustedes lo saben hacer. El caso de Simba, aquí el león tiene una piscina pero permanece prácticamente seca. Sí, realmente ese fue el objetivo del comentario que se hizo por Facebook y que hicieron ahí por HCH. Es aclararle, ¿verdad? El león naturalmente no es un felino que le guste el agua, para comenzar. Entonces nosotros podríamos tener su piscina llena de agua pero él nunca la va a usar porque donde él tiene su alimento y donde él tiene su agua, ese es su cubil dentro, donde él duerme. Entonces ahí se mantiene el agua y sus alimentos para que él pueda comer y pueda hidratarse. En ningún momento el animal está deshidratado, él come 15 libras de carne diarias, tiene dietas diferentes, incluso se hace pesajes mensuales sobre el animal para saber su estado de salud. Y en base a esos datos que nosotros recopilamos es que se toman decisiones, la veterinaria toma decisiones para saber qué dietas implementar con el animal y si está enfermo o está parasitado, entonces así es como se toman decisiones qué medicamentos se le puede brindar. ¿Y hacías con todas las especies? Me decías que son cerca de 406 especies. Sí, son 400 especies que nosotros tenemos acá, principalmente son mamíferos, reptiles y aves. Como le digo, todo este cuidado que le estoy mencionando que se tiene con Simba es con cada uno de los animales que nosotros tenemos aquí en exhibición en el Centro Nacional de Conservación. Incluso ahorita estamos en un proceso de licitación de alimentos en donde la Secretaría de Mi Ambiente se preocupa por brindarles el alimento adecuado. Nosotros tenemos estándares de calidad para los alimentos. Solo para comentarle algo, la carne que consumen estos animales es de grado A, 2% de grasa o magra. Las frutas y verduras son de muy buena calidad. Nosotros al proveedor le exigimos que tiene que cumplir con nuestros estándares para que lo distribuya. ¿Cuánto es el propuesto que tienen para mantener el Centro Nacional? Solamente para el tema de alimentos, nosotros anualmente estamos gastando 3.400.000 lempiras solo en alimentos. Eso sin incluir lo que es el mantenimiento, sin incluir el pago de salarios del personal. Estamos hablando que en un total estamos hablando de 12 millones con el cual nosotros trabajamos. ¿Todo el año? Todo el año, exacto. Muchas gracias. Eduardo Rico es el director del Centro Nacional de Recuperación de Animales aquí en el Rossi Walter. Pues como ustedes pueden apreciar, nosotros hemos venido a este lugar porque ellos tenían derecho a su réplica por este comentario que se había dado. Pero es bueno que usted cuando venga a visitar este Centro Nacional de Recuperación, haga preguntas. Aquí hay guías. Pregunte qué quiere saber porque de pronto puede ver un animal que está triste, que está enfermo, que lo ve enfermo, que solo pasa echado en el caso de un león, de un venado o de un cabro o chivo que hay acá también, o una oveja, y puede creer que sí puede estar enfermo, pero ellos les pueden dar la respuesta porque por eso se llama Centro Nacional de Recuperación de Especies Rossi Walter. Nuestro informe desde este sector, desde el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rossi Walter, junto a las imágenes de José José Guerra y el acompañamiento de Jorge Richard Mejía, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.